Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 12 de marzo del 2023 y vámonos por la lectura de algunas de las efemérides del día de hoy. La Organización Mundial de la Salud pretende que el día 12 de marzo se recuerde la importancia de atender el glaucoma como padecimiento que se da en personas de 40 años o más que es una enfermedad neurodegenerativa crónica que provoca aumento de la presión intraocular causando la disminución progresiva de la visión. No hemos podido encontrar la fecha en la que se inicia este proceso pero por eso hoy es el día del glaucoma. En 1660, el 22º virrey de la Nueva España, Francisco IV Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, cuando se encontraba en la Catedral de México, sufre un atentado contra su vida. Ello ocurrió debido a una persona con problemas mentales carente de sus facultades, que lo atacó con una espada. En 1697, el pueblo protesta en tumulto en la Ciudad de México por el excesivo abuso de los comerciantes al elevar los precios de los granos básicos. En ese momento, gobernaba el 32º virrey José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y de Tula. En 1812, nace en una población del sur de Puebla, Ignacio M. Confort del Río, quien se distinguirá como promotor del plan de Ayutla junto con Juan N. Álvarez y Florencio Villarreal. Será ministro de guerra y marina en el gobierno del general Álvarez, quien lo designará presidente de la república. Cargo que detentará de 1855 a 1858. Fue el 26º presidente de México. Por ello, te dejamos una semblanza en la parte de abajo para que vayas a leer sobre su persona. En 1816, nace en Tizayuca Hidalgo, Ignacio Rodríguez Galván, quien habrá de distinguirse como escritor, poeta, dramaturgo y miembro de la Academia de Letrán. Se le considera como el primer romántico nacional. De sus obras sobresalen La procesión y El privado del rey. Muere el 26 de julio de 1842 en La Habana, Cuba, a los 26 años de edad, en un viaje a Sudamérica por su primera misión diplomática. En 1858, las fuerzas conservadoras del presidente golpista Félix Zuluaga, al mando del general Luis G. Osoyo, derrotan en Romita, Guanajuato, a las fuerzas republicanas dirigidas por el general Manuel Doblado. Este se puso en contacto con Osoyo para rendirse con más de mil hombres y 14 piezas de artillería. Te estamos dando cuenta de algunos acontecimientos seriados ya a lo largo de varios días, como este. En 1899, nace la profesora y bibliotecaria Juana Manrique de Lara. Profesora de la Escuela Normal de Puebla, ingresó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas creada en 1916. Encabezó la Biblioteca de Niños en 1918 y después estudió en Nueva York, graduándose en 1924. Trabajó en el Departamento de Bibliotecas de la SET y enseñó en la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Un personaje femenino muy interesante de los poco conocidos. En 1910, en México, tras el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en funciones la Cruz Roja Mexicana, fundada por Luz González Cosío de López. En 1911, nace en San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad de Cerdán, Puebla, Gustavo Díaz Ordaz, quien se distinguirá como abogado y político. Será presidente de la República en el periodo 1964-1970, dejando una triste huella en el país. En el campo de la artisteada, en 1925, nace Rosario Granados, en Buenos Aires, Argentina, de padre chileno y madre mexicana. Se inicia como actriz en el cine mexicano en la década de los 40, en donde se convierte en una de sus principales figuras. Trabaja en el teatro y la televisión. Ella muere el 25 de marzo de 1997 en México. En 1962 fallece en la Ciudad de México la escritora Luisa Carnés, conocida como Clarita Montes. Destaca en Madrid con sus novelas Peregrinos del Calvario y Natacha, que emigró a México o España con su esposo durante el exilio. Colaboró en periódicos y revistas madrileños y mexicanos, entre ellos el nacional, la prensa y novedades, siendo también cronista de cine y teatro. Ella nace en Madrid en 1905. En 2007 muere Antonio Ortiz Mena, político mexicano. Se desempeñó como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y director de Banamex. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante dos administraciones. Él nace el 16 de abril de 1907. Para 2015 muere la actriz Magda Guzmán, quien incursiona en cine, teatro y televisión, siendo este último medio en donde más actividad realizó con 59 telenovelas. La última de ellas, Amor Bravío. Ella nace el 16 de mayo de 1931 en Saltillo, Coahuila. En 2018, tras 10 años del litigio, el gobierno mexicano recupera dos piezas provenientes de la cultura olmeca con una antigüedad estimada de más de 4.000 años, originarios del sitio arqueológico El Manatí, en Veracruz, y que se encontraba bajo custodia en Alemania. Y en el campo internacional, en 1648 muere el dramaturgo español Tirso de Molina, cuyo nombre real es Gabriel Telles. El ilustre es considerado uno de los dramaturgos más destacados de la edad de oro de la literatura española. Él había nacido en marzo de 1579. En 1914, tenemos reportado la muerte del inventor y empresario estadounidense, quien obtuvo más de 400 patentes, George Westinghouse. Se le adjudica el uso de la corriente alterna para el suministro de energía eléctrica en su país, y a partir de ahí en todo el mundo. Él había nacido el 6 de octubre de 1846. Este personaje, de alguna manera, se contraponía a la propuesta de Tomás Alva Edison, quien pretendía que la energía eléctrica se transmitiera en corriente directa, lo cual produce más un gasto energético que una buena transmisión a grandes distancias y grandes potencias. Y en 2016, muere el premio Nobel de Economía del año 2012, el matemático y economista estadounidense Lloyd Shapley. Su campo de acción fue la teoría de los juegos. Era profesor emérito de la Universidad de California, en Los Ángeles. Él nace el 2 de junio de 1923. Y hasta aquí, las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos que estén gustando. Comparte con tu familia, como te dijimos el día de ayer, la población que más nos ve son varones de más de 50 años, y se me hace que las generaciones más jóvenes requieren de esta información.